Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa de Medicina Interactiva de la República Dominicana. Esto es Para Que Te Cures. Yo soy el doctor José Eduardo García Santos y desde ya, desde ya la primera llamada. ¡Era la primera llamada! ¡Usted no aprende! ¡Pero es que usted no aprende! ¡Pero cualquier remeter! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Usted no me aguanta un salivato en el pecho! ¡Cuidado pues! ¡No es mío! ¡Está bien! ¡Salude, caballero! ¡Pero yo tengo que presentarme! ¡A mí no me vuelvo a amenazar, oye! ¡Caballero! ¡Buenas noches, mamá y caballero! Yo soy Remigio Rópez Alagüey, brujo curandero de La Mata, Farfán, San Juan de la Magualde y Zonas Agraña. Y este es el programa que vino para quedarse. ¿Como de Tremu en Tremu? ¡Eh, eh, eh! Este es el programa que vino para quedarse y aquí estamos diciéndole la verdad a ustedes. No puede llevarse a ningún bosque de chancleta que quiera venir a divariado. Aquí estamos claros y sabemos con qué se cura la gente y no le quitamos los cuantos los bolsillos como hace el caballero aquí. Que ándate en jipeta nueva y consultorio nuevo. Una pregunta. ¿Y usted, eh, las ramas y estos brebajes, ¿usted los regala? Bueno, mejor regalo, pero la gente se sana. ¡Ajá! Y en la medicina es lo mismo. Primera llamada. ¡Aló, mami! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Ah, caramba! Se volvió enfermar, eh. ¡Ah, perdón! ¡Eh, eh, sí! ¡Diga! ¡Dotor! ¿Con quién hablo? ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh! Aquí... Aníbal, el bravo de Catanga. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 No, 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 no tiene que decir mucho. Tiene que cuidar el alma, ¿ah? ¡Ah! 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 ¿Qué anda la gripe? ¿En número o en caso público? Estoy asustado realmente, señor Aníbal. Señor Aníbal, ¿usted se hizo la prueba del COVID? Sí, sí, sí. ¿Y salió? Eh, eh, eh. Bien, bien, yo salí bien. ¿Salió vivo? Sí. Eh. ¿Qué tipo de prueba se hizo? ¿El PCR o se hizo la prueba, eh, la de antígeno? Eh, a mí me metían un palito ahí. La prueba es que te agarran y te violan por la nariz. Le metieron un palito, dice el señor. Sí, sí. ¿Y salió? Eh, es negativo, señor. No, yo no, no, realmente no lo creo. De hecho, eh, ¿usted tiene fiebre? Sí, doctor, yo tengo, yo tengo, yo me siento mal. ¿Esa tos no tiene ningún tipo de secreción? No, doctor, es el problema, que los pollos no están saliendo. Pudiéramos estar en la presencia de Ómicron. ¿Qué? Ómicron es la variante, la última variante descubierta del COVID-19. Ómicron tiene la particularidad que no se detecta con antígenos, sino con PCR. Esto es grave, este señor tiene Ómicron. No, yo me siento un poco, un poco, un poco mejor. Mire, caballero, yo de todas todas le voy a decir que usted necesita resguardarse y empezar realmente el tratamiento con Ivermertina, vitamina C y tratar de hidratarse lo máximo posible, porque tenemos un cuadro evidente de COVID-19 en la variante Ómicron. Entonces, le digo, por favor, resguardese Ivermertina y vitamina C permanentemente y mucha agua, acetaminofensis tiene dolor o fiebre, yo no otra cosa. Mire, amigo, es para el microondas ese que usted tiene. Ese es el microondas. Señor, Ómicron, no microondas. Ah, Ómicron. La misma magna ese, el microondas, eso. Pero, eh, usted sí hizo la prueba pre-SR. Eh, la del palito, la del palito. Sí. Usted se hizo un Gravindé. ¿Un qué? Un Gravindé. ¿Un qué? Un Gravindé, una prueba de Gravindé. ¿Y qué tuvo esa prueba? Una prueba que usted se hace para saber si tiene o no tiene. ¿Pero cómo es esa prueba? Mire, caballero, oiga lo que le voy a decir. Ya yo estoy cansado, porque la gripe esa que anda, que no sé en qué vehículo que anda, pero anda. Me tiene cansado. Ya yo le he dado la receta demasiado a todo el mundazo que me pregunte. Y yo lo grabé ahí para que usted lo vea en internet si quiere. Ahí está el video de con qué usted se va a sanar de eso. Mire usted que usted tiene que hacer. Mire bien ese video y compártelo con la familia para que no le dé el microondas. Ahí está el video. Esta es la receta que le voy a dar para combatir la gripe mala esa que anda que se llama microondas. Microondas no, Omicron. Este diablo, pero eres tú que la está dando, soy yo. Usted va a agarrar un limón. Un limón no, dos limones. Va a agarrar dos limones y lo va a partir en cruz y lo va a poner a herver en agua. Y después que esta agua esté herviendo con los dos limones va a agarrar una chinola. Esa chinola usted va a agarrar y la va a poner en partida por la mitad. No en cruz porque en cruz la va a... En cuatro, en cuatro. Es que en cuatro, que en cuatro hay cuatro y hay cuatro y hay cuatro y hay que ponerte así. ¿Qué es lo que está hablando? Disparate. La chinola usted la va a partir por mitad porque en cuatro solamente se parte el limón. Después usted va a agarrar un pote de miel y abeja y le va a agarrar dos cucharadas de miel y abeja a usted que está herviendo. No son dos, son cuatro. Pero el día... Pero eres tú que está dando la receta o soy yo. Le va a agarrar dos cucharadas de miel y abeja a usted que está herviendo y va a agarrar una cebolla de la cebolla mora. Y la cebolla usted la va a desfibarrar y se le va a echar un pedazo a usted y lo va a dejar que hierva. Después que usted se hervía usted le echa una menta de la negra, de la menta que las mujeres usan pues otra cosa pero que realmente es paté. De esa menta usted le echa una y se va a jodearte y se va a curar del microondas ese que anda. Esa es la receta. Microondas no. Cállate la boca. Un tutorial de habladera de gamelote. Usted hizo un tutorial de mentira. Caballero, no le hagas caso. Tiene que llevarse del video y llevarse de mí. ¿Y para qué? ¿Para qué te cuide? ¿Eh? 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 ¿Eh?